Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, a todas. Señor Ministro de Obras Públicas, licenciado Gerson Martínez, uno de los más destacados funcionarios en su capacidad y sobre todo en su conciencia para el trabajo frente al medio ambiente, pero sobre todo en construir soluciones de adaptación a esta situación del cambio climático y a los riesgos. Estimado señor Viceministro Angelito Ibarra, perdónenlo de pequeño, no es doctor, porque lo esté reduciendo, sino una muestra de aprecio por su enorme aporte, verdad, con su vida siempre al medio ambiente y a estos temas de la gestión de los riesgos. Y un honor de veras saludar a don Cristian Salazar, verdad, coordinador residente de Naciones Unidas y representante del PNUD en El Salvador. Y digo un honor, porque pues tener aquí a un miembro del equipo de preparación global de Marco Sendai es muy realmente, pues importante para el país, sobre todo por este esfuerzo tan dinámico, tan fuerte y un lazo tan cercano con nuestro gobierno como el que realiza el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. También, antes que nada, saludar a nuestro querido amigo, también, pues doctor Alan Label, de reconocido científico a nivel mundial. Hace pocos meses le vimos recibir el premio Sasacagua y decir en sus palabras de agradecimiento, esto lo quiero dedicar a todos aquellos héroes que alrededor de todo el continente y en todo el mundo, las comunidades, los dirigentes locales, los dirigentes nacionales, en fin, me pareció una muestra, pues, de mucha humildad, lo cual refleja la estatura intelectual de las personas que de verdad saben. Gracias por siempre acompañarnos, doctor Alan Label. Por supuesto, un saludo con mucho respeto a nuestros gobernadores y vicegobernadores. Yo le decía al viceministro, yo me siento orgulloso, esta gente sí trabaja, esta gente vuelve uno a motivarse de lo que es el trabajo de funcionario público. Yo estoy convencido siempre, verdad, que la administración pública es el principal factor de desarrollo de un país. Es decir, pues, refleja el nivel de la dirección que tiene un país. Y, pues, yo quiero aquí públicamente que se sientan bien recibidos, realmente eso se agradece, lo agradece un pueblo tan sufrido como es el nuestro con tantos problemas. Hoy tenemos el décimo catorce evento, bueno, y a todos los colegas, perdón, a todos nuestros colegas del Sistema Nacional de Protección Civil, las universidades, los amigos de la empresa privada y los colegas de la Dirección General de Protección Civil, amigos de la prensa. Hoy, decía, estamos realizando el décimo catorce evento del Foro Nacional de Reducción de Vulnerabilidades. Cuando se inauguró, tuvimos la presencia del señor Ministro de Obras Públicas y de la Ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, y, pues, tuvimos la presencia de las, de los tres dirigentes de la empresa privada. Bueno, fue un evento realmente importantísimo para nosotros porque era una instancia, un mecanismo de comunicación, de contacto, de los tres órganos del Estado, de la empresa privada, de los gobiernos locales, del Sistema de Naciones Unidas, de la sociedad civil. En fin, lo que buscamos es una instancia, un mecanismo que nos permita ir construyendo consensos. No estamos previendo que aquí vamos a tomar una decisión, un plan específico, sino que vamos a lograr crear unidad de pensamiento, sobre todo una concepción clara de qué es la gestión integral de los riesgos y cuáles son las prioridades que, como país, pues, debemos trabajar. Y este evento catorce es el primer evento del foro después del marco de acción de Sendai y tiene como propósito, pues, el profundizar el conocimiento de este nuevo marco. Anteriormente, como dijo el viceministro, esto tiene antecedentes, el antecedente inmediato anterior es el marco de acción de GIO y cerró con las siguientes conclusiones del informe global, es decir, del informe que se levantó en todos los continentes y a nivel mundial. Y dijo, para mí, dos cosas que son importantísimas destacar. Número uno, dijo, después del informe, pues, queda claro que el surgimiento de nuevos riesgos camina más rápido que lo que los países somos capaces de reducir los riesgos ya existentes. Y entonces, eso fue como una campanada importante de llamado de atención a todos los dirigentes del mundo para decir, tenemos que revisar la forma en que estamos conduciendo el mundo. Y en palabras del doctor Alan Label, que dijo aquí en El Salvador, siempre nos preguntamos cómo los desastres afectan al desarrollo. y dijo, ¿por qué no hacemos la pregunta correcta? Cómo el desarrollo afecta los desastres. Un desarrollo mal concebido o un desarrollo mal implementado genera desastres. Y el llamado a nivel mundial que nos dice, la forma en que estamos conduciendo el desarrollo genera más riesgos. Tenemos que reorientar nuestro esfuerzo fundamental si usamos la lógica. Si pretendemos reducir los riesgos y avanzan más rápido los nuevos riesgos, llevamos realmente esta confrontación perdida. Tenemos entonces que cobrar conciencia que no debemos generar nuevos riesgos. Y eso no es posible si no es con la participación de todos, de los tres órganos del Estado, de la empresa privada, de los gobiernos locales, de la población, de las organizaciones del sector civil, de las organizaciones internacionales, del concierto de todas las naciones, del sistema de Naciones Unidas. Es decir, sin una concertación global, trabajando todos, no va a ser posible reorientar hacia el desarrollo sostenible. Y eso quiere decir un llamado al compromiso, ¿verdad? Al compromiso de incorporar la gestión integral de los riesgos en los programas, planes, políticas de carácter público, de carácter nacional, de carácter local y también de carácter privado, empezando por nuestra familia. El segundo gran aspecto que señaló el marco de acción de GIOGO es, de las cinco grandes prioridades que se planteó a nivel mundial ese plan de acción, hay una que es la que menos se ha trabajado y es la inversión en los factores subyacentes de riesgo, siendo el principal factor de vulnerabilidad la pobreza. Y ahora, cuando se discute en todos los foros sobre el tema de los riesgos, se señalan tres problemas graves. Primero, lo dijo nuestro ministro de Obras Públicas, ¿verdad? Hay muchos países vulnerables. Centroamérica es altamente vulnerable. Centroamérica en los últimos 40 años ha tenido pérdidas por 65 mil millones de dólares en conceptos de desastres. El Salvador, en los últimos cinco desastres, tiene una pérdida de 5 mil millones de dólares. Nuestro país, en promedio, tiene una pérdida de 125 millones de dólares anuales. Y antes teníamos un evento desastroso, tal vez cada uno en la década, ahora tenemos cada década dos, tres y hasta cinco eventos desastrosos. Esa es una realidad debido a tres cosas. Primero, esta situación de zona o de países multiamenazas se agrava con el cambio climático. El cambio climático, incluso, que lo más impactante no es lo que ya nos está golpeando en lo inmediato, sino en la perspectiva de que lograr un giro, lograr una reorientación de toda esta situación del cambio climático tomará por lo menos 50 a 60 años. Pero para los próximos 25 años, se dice que la temperatura global va a aumentar en 1 o 1.5 grados. Y es tan grave para nosotros, para Centroamérica, se puede convertir en una zona con eso semidesértica. Es decir, tenemos que empezar desde ya a trabajar en nuevos tipos de cultivos en una manera diferente de usar el agua, en una manera diferente de concebir nuestra vivienda y nuestra obra pública. Es decir, estamos hablando de un impacto para que se entienda de manera simple el primer cultivo que va a ser imposible si aumenta la temperatura global en un grado se llama maíz. Y sobre ello está construida toda nuestra cultura culinaria y toda nuestra existencia. El segundo aspecto que se señala siempre es el crecimiento urbano acelerado. En el EUD nos dice en El Salvador en los próximos 12 años el 95% de las personas de El Salvador van a estar viviendo en áreas urbanas. Y nuestro crecimiento urbano es anárquico, desordenado, altamente agresivo con el medio ambiente contamina permanentemente las aguas genera una enorme cantidad de desechos es decir, tenemos que repensar el país. Y el tercer aspecto que se señala es que agrava la situación la enorme desigualdad social no con un enfoque ideológico no con un enfoque político simplemente con un enfoque totalmente objetivo esa es la realidad. Esas son cosas con las que tenemos que trabajar el marco de acción de Sendai establece principios metas prioridades en las que debemos trabajar en ese marco debemos todos hacer conciencia de que se trata eso es lo que hoy esperamos que dé respuesta ¿verdad? que tiene tres partes o más bien cuatro la primera es hoy en la mañana tendremos la conferencia del doctor Alan Abel después un panel ¿verdad? para establecer pautas de prioridades para el país mañana un desayuno con los principales dirigentes de la empresa privada tendremos también un intercambio hoy en la tarde tenemos a todo el sistema de jefaturas de protección civil discutiendo con el doctor Alan Abel acerca de las prioridades y mañana todo el día tenemos un taller con todos los miembros del sistema ¿verdad? para discutir precisamente prioridades en las formas de trabajo espero que la forma en que se ha diseñado esto con el apoyo en asocio pues con el PNUD con Naciones Unidas y financiado por la Comisión Europea sea para nuestro país un punto de partida que revigorice nuestras capacidades para darle a nuestra sociedad un futuro de mayor dicha y mayor calidad de vida pues así inauguramos oficialmente este 14 foro de reducción Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad de la Comisión Europea de la Comisión Europea de la Comisión Europea